El trueno horrendo que en fragor revienta, y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera, al Dios anuncia que en el cielo impera. Disculpen, no los había visto. Soy el doctor José Joaquín Eufrazio de Olmedo y Marul, oriundo de Guayaquil, nacido a orillas del manso Guayas. Nací un 20 de marzo de 1780. Soy hijo legítimo del capitán español Miguel de Olmedo, y de la noble guayaquileña Ana Francisca Marul. Además, tengo una hermana de nombre Margalena. A la edad de nueve años, mi padre me llevó a la ciudad de Quito. Aquí estudié en el Seminario San Luis. A los 14 nos trasladamos a Lima. Aquí cursé la carrera de jurisprudencia en la Universidad de San Marcos. A mi regreso, obtuve el cargo de abogado de la Real Audiencia de Quinto. En 1810, fui nombrado como representante de las colonias, ante la corona española, en la corte de Cádiz. Aquí me encontré con el compatriota José Mejía Lequerica, con el que compartimos algunas ideas, y nuestro rotundo rechazo a las mitas. Sin embargo, la derrota de las tropas napoleónicas, hicieron que se aboliera las cortes. El regreso de Fernando VII, tuve que huir. Me escondí. Pero a mi regreso a Guayaquil, me junté con compatriotas. Planeamos la liberación guayaquileña. Así fue que, el 9 de octubre de 1820, Guayaquil fue liberado. Aquí firmamos el acta de liberación. Fui nombrado presidente de la provincia de Guayaquil. Lo primero que hice fue crear el ejército huayquileño, el que lucharía al lado de los pueblos de la antigua Real Audiencia de Quinto. Tuve una entrevista con el mariscal de Ayacucho, el general Antonio José de Sucre, con el que acordamos un convenio bélico. Nuestras tropas se juntarían con las de Colombia para la batalla. Mi admiración por el libertador Simón Bolívar, me llevó a escribir el poema Victoria de Junín. Pero las ideas centralistas de la Gran Colombia, hicieron que nuevamente las rechazara. Es así que en 1822, fui nuevamente exiliado a Lima. La creación de la República del Ecuador, en 1830, hizo que me convirtiera o fingiera como el primer vicepresidente de la República del Ecuador. En el primer mandato del general Juan José Luis Flores. Mi declaratoria, los hombres hábiles buscan convencer, pero los hombres mediocres e inútiles no buscan convencer, solo mandar. Es así que con estas dos ideas y palabras he vivido mi vida. Gracias. 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 Gracias.